¡Adiós! Vamos a ver. Vamos a ver qué hay en el libro. Vamos a ver. Venga, vámonos. ¡Trofeo sincronizado! Perfecto. A ver, bonita. Vamos a ver. Bueno, trofeo, manitas. Los juegos se ven muy, muy bien. Se ven muy, muy bien la verdad. Pero porque lo estoy jugando en play, eh. Parece que en PC da bastantes errores. Vamos a ver. No, hija. Tengo muchas cosas que hace, compañero. Venga, ¿dónde está el puente, hombre? La verdad es que el juego no está mal, Coco. Se ve muy bien. Y bueno, cuéntame. Al final, ¿por qué no vas a participar en el campeonato? Por lo menos para echar un ratillo. El que no puede al final soy yo. Me cago en la mano. Al lío. Oye. He hablado con el Arca. Gracias a Tocared. El decodificador ya funciona. Arca, respondan. Respondan, Arca. Cambio. Aquí Arca. Identifícate. Cambio. Les habla el coronel Enviato Blasmérdico. Estoy armando esta fuerza de operaciones especiales. Hemos recibido su señal y lo dirigimos hacia allí. ¿Lo reciben? Cambio. Sí. Sí. Le oímos alto y claro. Confierta. ¿Cómo me dirijo aún? Comandante Ivanov. El jefe al punto del departamento de comunicaciones. Un momento. No. Sí, comandante. Es necesario un reconocimiento. Es un momento solamente. Es un momento. Un momento. Sí. Vamos a ver. Le he dado al mapa. Estamos acercando al búnker de Yamantá. El destino final de nuestro viaje. El contacto directo por radio con el búnker ha disipado todo resentimiento de Miller hacia mí por destruir nuestra vida anterior. No creo ya que sea el final del juego, ¿eh? Todavía le quedan unas pocas de horas. Como le prometieron. Seguramente esa clase de cosas son importantes para un oficial de carrera. La gente normal, sin embargo, está menos interesada y se limita a las preguntas importantes. ¿Dónde están las fuerzas de ocupación? ¿Por qué solo hay desiertos y gente asilvestrada? ¿Qué le impide al gobierno reconstruir el país? ¿Qué han hecho durante los últimos 20 años? Miller cree que obtendremos todas las respuestas. También obtendrá su perdón. Igual que Ana y yo. Y juntos regresaremos a casa. Al metro. ¿Qué tal, Falken, loco? Buenas tardes, tío. Aquí estamos... El metro poco a poco, tío. Creo que todavía nos quedan bastantes horas. Nos quedan unas poquitas de horas de... Creo de juego, ¿eh? Si no... Si no va a ser bastante corto, pero sí. Por lo menos unas cinco horitas o seis. Yo creo que sí nos queda, tío. ¿Tú qué tal estás, loco? ¿Ya has recuperado la rutina de apertura? ¿O todavía estás ahí con el montaje y tal? Pero la vía está bien. Cambio. Recibido. No vayas demasiado rápido y quitado con la radiación. Cambio. Recibido. ¿Idiota? ¿Hola? No puedo creerlo. Si lo entienden. Por fin estamos allí. Perseguimos este objetivo desde hace 20 años. Ni más ni menos. Toda mi vida no ha sido en vano. Ahora lo sé. Mamá. ¿Vamos a vivir aquí ahora? No lo sé. ¿Por qué? No me gusta este sitio. Bueno, poquito a poco, tío. Poquito a poco al final, Lorbo. Calla. No digas eso. Ah, tío. Qué gracia ni que nada, cabrón. Qué menos que preguntar, tío. Que sabes si todo va bien. Todo va más o menos en su rumbo. O si necesitas cualquier cosa, tío. Cambio de planes. Ahora iremos a la vecina. Este no salió bien. Va muy bien, tío. Si lo quieres en PC, lo tengo muy, muy barato, eh. Por si lo quieres y tal, tío. 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 Ahora mismo no sé qué está pasando. ¡Vamos! Lleve la Aurora de vuelta a la zona oscura y esperen allí. ¡Ehhh. Tú si lo quieres Solo dímelo Tú por eso no te preocupes En PC parece que va un poquito peor Pero en Play va perfecto Pero para PC lo tengo Avísame No sé Mirad todos esos coches Arción tenía razón Aquí venía gente desde todas las partes del país Así es Aunque ya no había venido de los cubos Hasta ahora Cuánto tiempo perdido Ahora podremos Ya casi Vale Parece que una de las zonas más amplias del juego Nos la hemos pasado y nos la hemos quitado del medio ya ¿Vale? Que era la zona anterior Yo ahora te escribo tío después Y te comento Vale ¿Nos están viendo o me da miedo? ¿Y dónde están sus hombres, coronel? Pues aquí, campeón No nos ven Es peligroso estar fuera Díganes que lleven el tren a la esclusa principal Para descontaminarlo Bienvenido al arca, coronel Continúe por el túnel y tome el ascensor Le recibirás ¿Y dónde están sus hombres? No sé dónde estamos yendo No, 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 no No entiendo ahora mismo si es que es una zona Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Algún que otro susto Sí que pega Este teléfono Este teléfono es por si se queda Por si se queda atascado el ascensor ¿Sabes? Pues llamas y... No es ninguna broma ¿What? ¿Papá? No te pego un puñetazo a los dientes Porque eres mi suegro Pero en verdad Quedaba, ¿eh? Vamos a traer la puerta En plan Como los cazafantasmas No me da buena espina esto, ¿eh? No me da buena espina esto ¡Ay, Dios mío! Abrete, compañero Uop No me da buena espina Señor ministro Se presenta el comandante del pelotón de la fuerza conjunta de operaciones especiales de Moscú Coronel Miller a la orden Me gustaría solicitar alojamiento temporal y suministros para mis hombres Puesto que viajan con nosotros mujeres y niños Con todos nuestros compacientes están en plena forma y listos para la acción No, claro... ¿Mujeres y niños? Bien Hacía tiempo que no teníamos ¿Quién es su salud? ¡Perdío, por favor! algo fallaba, no me daba buenas pines era demasiado raro, demasiado obvio que tú llegaras y tuvieras ahí algo no olía bien algo no olía bien ahí tiene pinta de que matan a la gente para comérsela son unos carniceros puto psicópatas loco clarísimo cuida ese tono jovencita ah, como este joven se despertó hace tiempo pero escucha a la gente sabia sin interrumpir cabrón, suelta, suéltame coronel, ahora cogerá las radios y le pedirá al resto de sus hombres que vengan aquí si no quiere que sufra durante mucho tiempo antes de ser servida ¿me entiendes? y yo que esperaba una conversación inteligente para validar pero no pasa nada seguramente este amable joven no será de ayuda no se atreverá a contradecirme cuando acabemos con usted bueno, ha sido todo un placer Jacob ¿puedes empezar? sí, me gustaría que me fueste plocito tal vez sea así, coronel podría atragantarme con usted ahora tendrá ¿qué disculpas? venid aquí y os haré pedazos no quedará ni uno debí haberlo hecho antes de la guerra ¿qué? 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 joder, qué bueno ni tan mal uff esta zona esta parte es tipo tipo Wolfenstein muy muy chula no está nada mal la verdad necesito buscar aquí todo vamos a buscar que todo esté bien vamos a mirar que todo esté bien a ver si podemos coger algo por aquí a ver si hubiera algún coleccionable corta ante los ojos esto no ¡Suscríbete! No tengo nada, joder. Es que no tengo nada. Es que no puedo hacer nada. Es que no tengo nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ahora sí. La he cogido munición. Me la guardo, ¿vale? Porque vamos a dejar que haga el resto mis compañeros, que es una gilipolle que yo haga esta munición. Y ya está. ¡Vamos! ¡Idiota! ¡Vendrá conmigo al centro de mando! ¡Adiós! ¡O encárgate de los barracones y de la enfermería! Vale. Vale, va por planta y yo me... ¡Madre mía, tío! Va por planta y me dejan aquí solo el mochulo, ¿no? En plan, venga, que te den por culo, máquina. Dios mío. ¿Por qué? Dame cosas, ¿no? Cuando te dan tanta munición... Cuando te dan tanta munición y eso, tú dices... ¡Buf! Aquí hay algo que no... Aquí hay algo que no pinta bien. Vale, una nota después de mil años... Que no, tío. La voy a poner fino filipino. Pero después de... Después de... Después de tanto tiempo que te den... Eh... Que te den... Que te den tanta munición es en plan... ¡Uff! Algo va a pasar gordo aquí. Pero te abre o no. Sí, tiene pinta de... De algo gordo. Tiene pinta, tiene... Tiene mala pinta. Esta zona me gusta mucho porque es tipo Wolfenstein. Y a mí el Wolfenstein me encantaba. Y la verdad... Y la verdad que... Nota a lo loco. Apuntando en plan... Vale, necesito... Necesito coger cosas, tío. Necesito coger cosas. Vale, necesito municiones, tío. ¿Dónde está el loco? A mí no me asusta así, eh. Vale. Vale, vamos aquí rápido. Vale, aquí... Parece que no hay nada, ¿no? Esto está cerrado. Vale. Pero porque tiene que estar sí o sí por mi lado. Es decir, el juego lo han hecho así en plan... Que esté conmigo, ¿no? Vale, aquí puede abrir algo a la patada. Y es una manera de dar la vuelta. Vale, vamos a verlo todo bien. Por si pudiéramos coger algo más. Sí, venga, va. Patadón y a seguir. Son unos... Son unos... Son unos putos locos, tío. Pero bueno, no debemos volver a acabar. Y... Venga, vamos. No podemos ir con más. av a hacer. Que tampoco son para tanto, la verdad Es una sensación mía, eh Lo mismo si necesito Gastar munición a reventar Pero mi sensación es que estoy gastando Demasiada munición Cuando no debería de Cuando yo creo que no tengo que gastar Tanta munición, la verdad Lo que vendría en el carajo es coger sin más Vale, aquí puede que haya algo, no, aquí no hay nada Venga, va, vámonos El Noda está ahí metido En una de estas frigoríficas, loco Me da a mí Que me van a salir ahora de atrás Tienes tú una pinta un poco rara Sí, es el anterior Lo he jugado, tío Pero hace tanto tiempo, tío Que no me acuerdo No me acuerdo de los finales No me acuerdo de... Ya te digo, no me acuerdo, tío De los... No me acuerdo realmente Vale, voy a encender las luces mejor No me acuerdo de nada, tío Ni de historia Bueno, la historia de los metros Son todas más o menos la misma, ¿no? En plan... Después de una poguerra nuclear y tal Pero... Pero sí es verdad que no... Ahí hay algo Ahí no vamos a poder entrar Ahí no vamos a poder entrar, tío Ah, ¿para qué vamos? Son muy buenos juegos, tío Son muy buenos juegos Yo hubo una época en la que Estuve a punto de ir a por el primer... A por el platino del primer metro, tío Pero ya me he cogido con tantas cosas Que no le metí más no Pero la verdad que son juegos Que me han quedado Las ganas de reventar los platinos, tío Y bueno Público Tienen público igual que Wolfenstein Tiene bastante público, la verdad Aunque lo entiendo, ¿eh? Para mí es un tipo de juego Que me gusta mucho, tío No lo estoy jugando porque... Porque sea en plan... No, la novedad, no, tío Es que los metros, tío Igual que los Wolfenstein A mí... Me encantan, tío No sé por qué me meto por aquí Que sí, que he cogido cosas Pero... Sí, en Play 4 sí En Play 4 sí tiene... Todos los juegos de Play 4 y tal Tienen... Tienen tema platino Suele... La mayoría suelen tener para... Como yo lo llamo Platinearlos Y yo me intento... Vale Vale, por aquí arriba Vámonos ¿Por qué? ¿Por qué cojones? ¿Te has disparado a esto? No... ¡Carne! ¡Oy! ¡Carne! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! Hay gente para reventar, ¿eh? ¿Eso he podido tirar hace un coste molotov, tío? Creo Aquí hay algo Y aquí tiene que haber algún coleccionable seguro, tío Si no, no entiendo el afán de poder entrar por estos sitios Espero que haya algún coleccionable también Vale, venga, vámonos Vale, aquí Cabeza de notas ahí en el frigorífico, tío ¿Qué puto es loco? Venga, vale, entro Escuartanos, el centro de mando es nuestro Diríjense a él si fallan las comunicaciones Idiotas, averigüe los controles de puertas y ascensores Y bloquee los pasillos que no necesitan ¡Ey, Landy! ¿Qué tal, tío? Aquí estoy con más... Aquí estoy con más miedo que un perro chico, ¿saben? Aquí estoy con más miedo que un perro chico, tío ¿Tú qué tal estás, loco? Parece que hay como bajada de framer Cuando dispara o algo Es algo raro Pero ya os digo, estoy en play No es lógico que ocurran esas cosas Y eso, tío Hace mucho tiempo por allí Aquí hoy el día está regular, ¿eh? No está muy caluroso, tío No hay un día muy allá tampoco Vale, hay varias cosas Si te vacía un cargador, compañero ¿Cómo que no mueres, tío? No entiendo, de verdad Voy a mirar a ver si hubiera ahí algo abajo No Y a mí al contrario, tío A mí me encanta el calor, tío Lo prefiero Vale Vamos para allá Aquí otro reaccionable Ahí estamos Gracias Más cositas Perfecto Se me ha acabado de caer un vídeo Nada, qué cabrón Yo lo paso un poquito peor con el frío, tío Por lo que parece que están haciendo canción ¿Sabes? Con disparos Vale Vale Un tiro Y amortizamos ahí Todo Vale Vale a ver si me deja desarmar eso gracias joder colega vayas tacazo que me ha pegado en nota hijo de puta madre mía te aparecen de la nada y te pegan como si fuera como si fuera unos francotiradores de élite te revientan y encima de lejos con una escopeta es que hay cosas que no tienen congruencia de una hijo de puta vale fenómeno acabo de darme cuenta de que hay diario hay por ahí también a ver vale venga vámonos espero que no me salga ninguno más vale joder tío pero dopado de proteína de creatina de aminoácidos y de loco los nota ¿no? los notas son dioses tengo 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 matraca que la voy a usar que la voy a usar ya me he tirado tres ya eh tres bombas eh no una tres tres bombacas le he tirado y no muere tres bombacas tres bombas como un castillo vamos ya no sé ya no sé ya no sé qué tirarle vale voy a intentar tirar piedra ahora es inhumano es inhumano lo voy a quemar vivo a ver si así muere aleluya compañero que te he tenido ahí que vaciar vamos siete cargadores y catorce mmm que me quemo que me quemo voy a esperar voy a esperar joder tío pero es que es tremendo tío voy a cambiar el tirón el arma vamos a ver que hace este arma si se supone esto lo van a ir para tomar por culo el nota el nota me pegaba a mi un tiro y me reventaba y y yo a él ahora joder vale la tela la luz que bien madre mía putos locos putos carniceros lo suyo sería que pudiéramos coger un arma cuerpo a cuerpo tendría su rollo la verdad porque pegarle siete melee al final matarlo pues no sé hasta qué punto es normal tampoco la verdad para adentro ¿qué es eso? la tía ¿no? joder madre mía me huele mal eh me huele mal ahora ya hemos salvado Ana hay un hay un oh estás preciosa cariño ya está muerto ya está muerto ya está muerto mátalo aquí tiene que haber algo tío joder joder no hay nada venir hasta aquí para que no me dé nada dame algo loco ¿qué ha pasado Ronak tío? aquí es donde hemos venido ¿no? ya lo he visto ya lo he visto pues no me da no me da ni cuenta tío no me da ni cuenta porque estaba en rojo con Falken y pensaba que ya lo había leído a la gente venga venga coronel cuéntame novedades 20 años comiéndose a la peña no hay nada no hay nada por aquí ¿no? no no hay nada por aquí 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 ¿qué hacemos ahora? ¿qué pasó lo lobo? ¿qué pasó lobo? ¿qué pasó lobo? un momento voy a terminar de romper vamos muy bien vámonos compañero vale por aquí hemos estado ya creo bueno bueno han estado ellos ¿no? sí yo no claro es que no la gente la gente la gente tío está aburrida está aburrida lobo tío la gente está súper aburrida tío y no tienen otra cosa que hacer que molestar joder estamos encontrando ahora dos mil tela tío carne otra vez compañero me voy a agachar y que gasten ellos munición yo no voy a gastar nada que gasten ellos si quieren aunque lo mismo aquí puede que haya un trofeo de mata en el vagón no sé cuántas personas pero me da igual necesito guardar munición no sé no sé 没有 nof no 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 es no 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 Si, al final es un gilipollón Vamos a ver si sale algo por ahí Bueno, pues hemos hecho una buena cabecina, una buena limpieza Vale, pues... Hasta aquí hemos reventado el búnker este Unas horas más tarde Y pensar que creía en esos capullos de la casa Creía que Moscú estaba bajo el mando del cuartel general Que seguían ocupados, que seguíamos en guerra Y había generales dando órdenes Ah, he sido un imbécil Repito la pregunta ¿Qué hacemos ahora? Podemos volver a Moscú Contarles la verdad sobre la guerra El gobierno Nos dispararán a verlos Incluso si logramos entrar ¿Qué podemos hacer contra la janta? ¿Quién nos creerá sus pruebas? ¿Y si volvemos al volcán? ¿Podríamos vivir allí? ¿Y qué hacemos con los lugareños? No estaban muy contentos de vernos allí ¿Los matamos a todos? ¿Hay alguien dispuesto a ello? No, en Moscú Arción soñaba con encontrar un lugar habitable Y crear una colonia en él ¿A qué esperamos para hacerle? La idea es buena ¿Pero cómo encontramos ese lugar? ¿Seguimos viajando? La Aurora necesita un reacondicionamiento ¿Qué haremos si se avería? ¡Satélites! ¿Cómo que satélites? ¿Quiere abandonar el maldito planeta? Hay un centro de comunicaciones vía satélite en el mar Caspio Y sobrevivió a la guerra Si recuperamos los datos obtenidos por los satélites No tendremos que movernos Los mapas de radiación Incluso las imágenes por satélite Podrían ser los que ayudan Hay que ir a palos, tío Eso es así Con gente que no tiene educación A palos ¿Qué pasa si allí hay algo peor que los cadíferes? Tal vez, pero Primero Esta vez seremos muy cuidadosos Y segundo ¿Alguien tiene una idea mejor? Yo no Pues entonces Teremos un nuevo plan Escena arruinada Vale Estamos ya en otra parte del mapa O en otra zona diferente Tres meses de travesía Tres meses de pruebas constantes Pero después de lo de Yamantau Estamos listos para lo que nos depare el destino Apenas unos kilómetros nos separan del centro de comunicaciones Caspian 1 Los mapas que alberga revelarán un punto sin radiación donde al fin podamos asentarnos No lo sé ¿Pero qué nos queda si no la esperanza? El desierto pasa factura El equipo sufre las consecuencias del calor y el cansancio Y la aurora no está en plena forma No nos queda carbón y tenemos que quemar lo que hay disponible como combustible Traviesas viejas y ramitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!